Hola, y bienvenidos queridos suscriptores a su canal favorito de noticias y farrandula. La decisión que enterró al cantante del gol. Estando en Caracol era la voz más icónica del periodismo deportivo en Colombia. No se concebió un partido de la selección sin él pero en RCN ya casi nadie lo escucha. Un partido de la selección Colombia y la voz del Javi Fernández, el cantante del gol, eran dos cosas que se asociaban automáticamente. Al ser Caracol dueño exclusivo de los derechos televisivos de la tricolor y él el narrador estrella del canal, todos esos partidos tenían su voz e inconfundible relato presentes. El cantante estuvo en Caracol TV desde 2007 y llegó con la misión de reemplazar otra voz inconfundible e histórica como la de William Vinasco. No solo lo hizo, sino que dejó el listón muy alto al abandonar el canal en 2019. Diferencias contractuales en el canal desencadenaron y terminaron en un despido y así fue que salió de Caracol. Su llegada fue muy esperable al único canal exclusivamente deportivo de Colombia, Winsports. Al llegar a Wins también se ligaba a RCN, dos canales hermanos que comparten gran parte de sus trabajadores. RCN también se metió en la pelea para tener los derechos de la selección Colombia en la Copa América 2021, pero el experimento les salió mal. El rating les demostró que la audiencia no la atrae una persona, como el cantante del gol, sino que toda la imagen que envuelve a los canales, como marca afecta de manera considerable al rating. La mayoría de colombianos ya asocian los partidos de Colombia con Caracol. Eso sumado a la mala reputación en general de la que goza RCN, en parte por su línea editorial, marcó el fracaso del canal y de Fernández en la Copa América. El rating habla por sí solo, no hubo ni un partido de la selección Colombia donde RCN marcara por lo menos la mitad de lo que marcó Caracol. Incluso en partidos como el inaugural de la Copa contra Ecuador, Caracol triplicó a RCN con un aplastante 17.6 contra 5.5. El cantante del gol estaba en la cima del periodismo deportivo en Colombia, pero ahora tiene que remar desde atrás o quién sabe, tal vez salir de RCN, si quiere volver a figurar en la élite del periodismo deportivo colombiano. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Gracias.